Gracias. Pegaso, pegaso, cuánto pegaso, ¿verdad? Bueno, les voy a pedir, señorías, vicepresidenta en este caso ejerciendo de ministra, que miren al techo, algún punto, y que me ayuden a buscar el oso. No busquen a Pegaso, que también hay un Pegaso por ahí representado. Busquen el oso. Busquen el oso porque hay un oso en la sala. De hecho, no solo hay un oso en la sala, en realidad hay varios. Hay varios osos en la sala que nos acechan, que nos espían, que nos vigilan. Y no, no son osos cercanos, aunque tengan algunos amigos locales. Porque hay un oso, de hecho hay un oso panda, escuchándonos, un oso chino, que a algunos les parece lento, inofensivo, casi como de algodón. Y, sin embargo, ese oso panda chino nos está espiando para atacarnos y para destruirnos. Busquen al oso, no al Pegaso. Porque, miren, hay varios osos. Y ahora usted, el gobierno, busca la excusa del oso ruso. ¡Que viene el oso! Y por eso hacemos esto por vía real decreto, ¿no? Pero esto está lleno de osos. Y, de hecho, lo más importante es que esto no es un decreto sobre el 5G. No lo es. Es un desarrollo muy técnico, tiene implicaciones mucho más importantes. Esto no va de tecnología. Esto no va de suministradores de riesgo. Aunque me da la risa don Chema Guijarro, a un comunista, hablar de monopolios cuando lo que estamos hablando es de osos chinos que son monopolios comunistas. A ustedes los monopolios, si son chinos, les molan. Bien. Esto va de soberanía nacional y de defender, señora vicepresidenta, la soberanía nacional, de tener las herramientas y luego tener el coraje de defenderlo. Evidentemente, el 5G, todo más rápido, todo más conectado, esto no va solo de 5G. Tenemos más riesgos al estar más cosas conectadas a la red, evidentemente. Pero hay otras cosas que ya están y que también están sometidas a la vigilancia del oso. A más oportunidades, también más riesgos, es evidente. Y por eso la clave es la soberanía digital. Por fin se han dado cuenta. Miren ustedes, nos llevan espiando ya demasiado tiempo y no han hecho nada. Es que el oso ha estado ahí desde hace mucho tiempo y no lo han visto. Ahora, eso sí, que viene el oso ruso. Pero ¿y el oso chino? Miren, esos osos ya han actuado contra los intereses de España en España. De hecho, señores indepes, ustedes han bailado la sardana con el oso ruso. ¿No se acuerdan? Contra los intereses de España. Y vuelvo a las redes. Esto no para en el 5G. Hay otros equipos. Les invito, ya que han subido la mirada, a que también la suban en sedes oficiales. Cuando visiten un cuartel, cuando visiten un centro de fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, miren la caja y miren de dónde viene. Porque hay ositos pequeños también investigándonos. Y hay que cerrar todas esas puertas de atrás, evidentemente. Y por eso este decreto de ley se queda corto, muy corto. Se queda muy pequeño. Y lo más dramático, o quizás lo más curioso, es que siempre acaban dando la razón a Vox. Porque lo pedimos en julio del año 2020. Porque lo hemos pedido en la primavera del 2021. ¿Y sabe lo que nos hacían? El señor presidente del Gobierno nos hacía el baile del oso, ridiculizándonos de estos riesgos. ¿Se acuerdan? En esta misma tribuna. Yo no sé imitarlo. Yo no soy tan alto, guapo, simpático, atractivo como es él. Y ahora, aprovechando la invasión de Ucrania, se han caído ustedes, no del oso, sino del caballo, camino de Kiev. Lo que es peor, están camino de Kiev, en lugar de estar camino de Beijing o de Pekín, para denunciar al oso chino, y por supuesto al oso ruso, que nos investiga, que nos espía y que nos ataca. Porque es verdad que nos ataca. En eso contiene el Real Decreto una verdad. Porque ustedes criticaban a Vox, pero ustedes criticaban a Trump. Voy a hacer el bailecito de Trump. Porque Trump ya lo hizo. Y ustedes también se reían. Pero es que no lo hizo Trump. Lo hizo Boris Johnson. También se ríen de Boris Johnson. Soy incapaz de imitar a Boris Johnson, por supuesto. Pero lo hizo Australia, lo hizo Estados Unidos, lo hizo Nueva Zelanda, su amiga de Nueva Zelanda, Japón, Francia o el ya mencionado Reino Unido. ¿Vemos osos o es que hay osos? Miren, ahora se caen del caballo caminito del sitio equivocado, que debería ser Pekín y Moscú. Y repito, esto va de soberanía, soberanía digital de España. Y la soberanía digital de España se defiende en las fronteras físicas y en las digitales, con herramientas y con coraje. Y me da que ustedes no tienen el coraje, porque ni siquiera ha sido usted capaz de subir aquí y hacer un discurso político sobre cuáles son esos riesgos para los que quiere esta herramienta. Quiere una herramienta, pero no nos dice claramente quiénes son los osos contra los que quiere utilizar esa herramienta. Así que, hablando de osos, también hay otros animales en las redes. Hablaré de los coyotes, los coyotes, algunos de ellos californianos, que permiten que se vulneren los derechos de los españoles, su libertad de expresión. Mire, yo hoy no voy a poder tuitear esta intervención ni voy a poderle contestar en redes porque estoy bloqueado por Twitter, pero me da igual. Porque la voz de los que denunciamos esta opresión digital está aquí. Y nosotros defendemos la soberanía digital, pero también la soberanía y la independencia y la libertad de los españoles. Eso también lo defendemos y no tenemos tapujos en defenderlo. Quería hablar muy rápidamente de otro tipo de animales que pululan también en este Real Decreto. Hablaré de los zorros. No utilizaré el lenguaje inclusivo porque, claro, me interpretarían ustedes fatal y no utilizaré. Pero, hablando de zorros, y no hablaré tampoco de las ratas que hay en redes, repito, tirando cuentas de Internet, volvamos a los zorros. Y hablemos de los zorros plateados. Hablemos de Zapatero, el mayor comisionista en estos momentos defendiendo los intereses. ¿De quién? ¿De España como expresidente de la Nación? No. Los chinos. El oso chino paga a Zapatero para que se meta en nuestras infraestructuras. Y no sólo logra eso. Es que qué casualidad. El señor Pedro Sánchez, que está en este Real Decreto siguiendo la estela del zorro plateado, nos dice hace unas semanas, pocas semanas, que había que meter la tecnología al oso chino en nuestra tecnología, en nuestras redes de quinta generación. Esto es lo que hay que hacer. Salvar a lo público de ustedes. Porque ustedes, para coger en lo privado, se van a por lo público y nos meten al oso en lo público. Y no digo a dónde van los osos cuando terminan la fiesta. Miren, tengan el coraje, aplíquenlo ya. No tengan miedo en darnos la razón. Ya se lo dijo Santiago Abascal en el discurso de la moción de censura. China es un problema, es un problema y un peligro que amenaza nuestra soberanía en tantos campos, uno de ellos, el digital. ¿Y recuerdan la postura del señor Pedro Sánchez? Hacer el oso. Esto va de soberanía, soberanía digital y termino. Porque ustedes están aficionados a limitar las libertades de los españoles, no tienen coraje para ir contra el oso chino, contra el oso ruso o contra otros. Al final, lo de siempre. Se lo dijimos y Vox tenía razón. Acostúmbrese el otro, porque solemos tenerla. Muchísimas gracias.